Ahora sí, gente Retira carteles o soborna a un munado Y si matan notas de antes, ¿qué? Ese es, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, tío! Ya me he retrasado bastante Debería buscar a Ali y ver lo que averiguamos sobre algo Y un elixir Desde luego no hemos recogido, pero hemos metido un cofre aquí ¡Oh, buenos días, don Jeque! ¿Qué pasa, hombre? Hola, ya está lo guinda Ah, las cinco y media tiene que estar en el sitio Está el tío ahí en el ayuntamiento ¿Hasta qué hora está? ¿Hasta qué hora está? ¿Está pintando? Ah, ya está el tío ahí Esos de Barlo Mar Es Barlo Mar, es cabrón, a ver Ah, es cabrón, a ver Ah, mira, mira Ahí está el tío Ahí está el tío Eso que es para los parados de larga duración de edad, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Arriba Me dice que es arriba Aquí Uh, uh, uh Nos acorralaron los griegos en una emboscada en las colinas del oeste ¿A dónde? ¿A dónde? Yo creo que es que el día que vaya yo a verlo Voy a coger una máquina del tiempo y voy a ir al pasado Voy a ir a 1900, me parece Yo creo que sí Sin duda alguna, yo creo que sí Mirad eso, ¿eh? El detalle Ese detalle de con Bayek lo tiene, con la mano así Acariciando esos de Bayek ¿No qué? ¿No qué? ¿Atrás? ¿Qué pasa? ¿Gradinator? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches ¿El punto de información? No sé de qué me habla, hostia Ah, vale, entiendo que... Joder Hay un cofre a ciento y pico aquí, tío Arriba, ¿no? Lo podré coger, tío Meterme ahí no me mola nada Que va a botar El juego está muy chulo, tío Qué cabrón, tío Ah, esto, esto, esto Puertas de Bat-Bag Sé mis ojos Ahí es Está muy lejos No es por presumir Pero les he cortado las orejas 40 Ahí abajo Como leches pretendes que yo Vámonos Vámonos Tío Ah, porque le estoy dando al círculo Porque le estoy dando al puto círculo Que el círculo es El botón de correr de Sekiro Y me dan, tío Esto está lleno de cofres, chaval Vale, entiendo Se ríe Buenas noches, Gera Comete una barra de pan con chorizo Que ahora pega Uy, batería baja Hostia, tío Ahora una barra de pan con chorizo No me entra a mí Ni de coña, vaya Ya me mueve ahí A mí solo me queda Un cofre para recoger Todo lo que en el juego Y no tengo cojones De entrar a cogerlo No tiene cojones De entrar a cogerlo Porque tú No has hecho una misión En sigilo en tu vida Tú estás liado Porque te he visto yo Espadas Es por eso Porque eso tú Mi jeque de paciencia Anda regular Tiene que Buscar la manera Jeque Es por qué has hecho eso es que esto o porque venía porque tenía ganas una llave y 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 eso debe de poderse romper puede ser pero claro si yo cojo que es y ya y y y y y y y y y no, coño que está aquí, mira, tío, ah, va, que es de munición, no, pero había otro, este, A-59, aquí, necesito tu ayuda, amiga, aquí está, está ahí, no puede ser, no, 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 no me mola nada, no me mola nada, ok, ¡Para la dan también los suyos! El combate verdad que no es... El combate no es... No va acorde con lo que el juego... ¡Esto será rápido! ¡Ahora falta una llaga! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Echame una mano aquí! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Bien! ¡Aquí hay! pero no puedo, tengo que abrirla por el otro lado el dice este, si, el dice este de aquí el dice este ahí es ahí está ahora sí el jefe me ha hecho, el jefe me ha hecho spoiler, cabrón ya sé lo que me decía no puedo bajar y aquí está maravilloso necesito ver con tus ojos por aquí había alguna más o no hay más no hay más, ¿no? es verdad que la guía la inteligencia especial da mucho que desea, las cosas como son es verdad y el combate no es de lo mejor que tiene hola a ver puede ser que pueda comprar desde aquí debe de ser, ¿no? iniciado ah, que tú eres Eusel bueno, y eso no era, no tenías crédito recompensa y ya lo tengo esto es lo que yo quería ya, chicos ahí está oh, sí, mami esto ya es otra cosa, ¿eh? hostia no veas el gorro de grande que es, ¿no? hola Claro, totalmente de acuerdo Parece que es aquí Bueno, ¿dónde está Ali? Fue por el poder de Ana Por lo que... El mérito no es solo mío Este hombre vino a socorrerme en mi hora más usual Exactamente, sí Aquí está guapo, tío Y por lo que he oído No he sido el único Te haré un gran homenaje en una crónica de nuestras hazañas Pero antes debemos escribir su final Ven Intuyo que ya os habéis visto Solo brevemente Pero la noche es joven y tenemos mucho de qué hablar Sobre lo que me puedes conseguir... Nuestros medios son escasos Pero escucharé lo que necesitas, Salih Más tarde Cuenta lo que sabes sobre Al Ghul Para que Basin pueda hacer lo que le corresponde Sí, sí, sí Tus asuntos tienen prioridad Pero solo por esta vez Al Ghul envía órdenes a los guardias de la prisión Dejea pues esa barra de pan con chorizo Está ahí ahora Pero no solo usan a los prisioneros Aquí hay una nota promisoria para los trabajadores Parece que Al Ghul también compra obreros extranjeros ¿Qué persona en Bagdad puede hacer algo así sin levantar sospechas? Solo un hombre Masud al-Yakub Dirige las almazaras de jabón de Bagdad Y da trabajo a los inmigrantes La mayoría son persas Así que obliga a excavar a estos sobreros Bajo el pretexto de ofrecerles un sustento ¡Bensi! Se camufló como prisionero Y ha encontrado un lugar de excavación Una espagueti con todo ¿Qué ha pasado? No hallaron nada Aún le salieron esto estaría guay Y pidió que los guardias Trataran de silenciarnos Le partí la cabeza a uno y me fui Dudo que el resto sobreviviera Una insensatez que no ha servido para nada No es así Escuché decir a los guardias que Al-Ghul estará en el Caravanserai Claro Allí van a descansar todos los mercaderes Si Masud está comprando trabajadores ¿Un escándalo? Ya tendrás tiempo para lucirte Ahora es el momento de Basim Considéralo parte del trato Basim Estoy listo Ven conmigo Ven, Basim Tengo sueño Miembros de la orden Vale No tengo elixir Tenemos a un miembro de la orden al alcance Basim E igual que las anteriores y las que vendrán La muerte de Al-Ghul será justa Es un hombre que se ceba con los desesperados y los marginados Y esas atrocidades continúan Porque Al-Ghul solo es una rueda del gran engranaje El que gira y destruye Mientras gire Los ocultos asumiremos la misión de frenarlo hasta detenerlo Hoy ofrecerás tu espada Y tu mano Si, ya me voy Estoy que me caigo de sueño Y es tarde Pasa que como nos ha pasado lo que no ha pasado Que me he dejado el audio Me he dejado el audio mal configurado A pesar de mi estuicismo Y las lecciones aprendidas duramente Admito que has logrado impresionarme Basim La orden se mueve por arenas movedizas en Bagdad Y otros lugares No se puede hacer esta Estés centrado en esta misión Esa es mi intención Gracias por tus indicaciones, maestra No se puede hacer esta Que lugar tan bullicioso Adelante Céntrate en la prueba Mercaderes, ganado, caravanas de todos los rincones Y yo pensando que los mercados de Ambar eran un caos Donde hay caos hay desorden Y eso trae oportunidades Averigua que rutas se abren ante ti Permanece alerta Pero ten paciencia Y confía en tu instinto Y si entro por el agua ¿Crees que tus crueldades están bien ocultas al bull? Porque escoges a aquellos que apenas tienen voz Sabías que nadie escucharía sus gritos Acataron tus órdenes Les diste muerte Y los abandonaste como si fueran basura Todo para rastrear el desierto En busca de un artefacto Incluso ahora comercias con carne A resguardo en el caravanseray Prefieres tener encadenadas y hambrientas A tus víctimas Es hora de que te enfrentes A un hombre sin grilletes Me estoy quedando dormido, chavales Algul cuya verdadera identidad es Masot Al-Jakob Es un miembro de la orden Que se aprovecha de los desafobrecidos Desesperados Y los fuerza a acabar en el desierto Por razones desconocidas Supongo que será Porque está buscando el artefacto Buscar distracciones Vale Ahí tenemos las distracciones abajo Su extraterrema se basa En aprovechar su identidad pública La del dueño de una fábrica de jabón Para atraer a trabajadores inmigrantes Ansiosos por ganarse la vida Estos chensuits los lleva a cabo En Caravanseray Yo creo que por aquí había una entrada Me pareció muy grande Sí, está chulo Está chulo Me ha quedado muy, muy guapo ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oye tú! Nos prometieron trabajo seguro y pingües beneficios. Ahora nos deslomamos en el desierto. Nos han engañado. Tienes que ayudarnos. Era posible. Lo voy a hacer, pero debo pensar cómo. Esperad aquí. Volveré. Ni caso. ¿Eso qué es? ¿Esto se puede romper? Con un cuchillo, supongo. ¡Bien, volvido! ¡Bien! ¿Qué pasa? Me he quedado sin cuchillo y me he quedado sin curas también ¿Qué pasa? Mira este Eso está aquí abajo Para recuperar munición, vale Vale, vale, de acuerdo No puede ser Mierda, tío Vale, no ha sido muy... Acaban de llamar al tema, tío Quiero morir en mi cama cuando sea anciano Vale, me he esperado aquí Ahí estamos, estamos... Secure skill, dice Bueno, en noche ha llevado un tío que lleva razón Qué torta tengo Me ven, me ven, me ven Es que hay que quitarse del medio A lo tuyo No está No está vale voy a ver si puedo hablar con él, están todos ahí abujándome has regresado, vas a ayudarnos, decidme cómo puedo ayudaros, el hombre que nos trajo, tiene un papel que nos ata a Masud, si todavía no ha recogido su dinero, debería seguir por aquí si puedo liberar a estos hombres, algún no tardará en enterarse de que sus obreros se han escapado por supuesto, vamos a disfrutar haz como si nada explora la zona no 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 me estoy quedando, Frick no encuentra esto tío Ahora he encontrado a uno No hagas nada Creo que me caigo de sueño Vale, es una poción Aquí hay algo ¿Qué suceso tan extraño? A lo mejor puedo aprovecharlo Muy buenas, viajero El caravanserai está repleto de mercancías ¿Tienes algo para vender? Solo hago negocios con dirhams Y no vendo bienes Aunque depende de a quién le preguntes, supongo Creo que no te entiendo Vendo personas, obreros Pero mi grupo ya está reservado Voy a ver que cambies de idea ¡Qué barbaridad! Tengo dinero de sobra y me vendrían bien tus hombres 15.000 Pues no puedo pagar 15.000 Es una cantidad ridícula ¿Quién tiene ese dinero? No puedo responderte a esa pregunta Ahora largo de aquí Si quiero liberar a esos trabajadores Tendré que robar el documento Vale Noté a esos tipos Están discutiendo acaloradamente Pero no hacen suficiente ruido ¿Debería meterme en la conversación? Ya no la voy a hacer Ahora a liberar a esos hombres ¿Dónde? ¿Qué es? ¡El documento! ¡Eh, tú! ¿Qué? ¿Qué? Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada El documento, campeón Os traigo el documento de vuestro capatad Ya sois libres Podéis iros Al Bull escuchará a los trabajadores huyendo Vale Debo estar preparado Seguro que Al Bull se enterará de esto Se la fizgonea Cobarde La muerte viene a buscarte Al Bull Vale, ahora hay que subir No puede ser No puede ser ¿Dónde estás? Me salió Ahí está Es mi oportunidad Acabemos con esto Hostia, qué bueno Irreaste, quín pache Como se digas Madre mía Oye, hemos subido a las media Una verdadera burrada Qué barbaridad Hacia los incultos Hacia los débiles que se dejan llevar Por la corriente Nuestra voluntad divina es gobernar sobre ellos Y nuestra obligación llevar a cabo esta contribución ¿Contribución? ¿A qué? A lo que podría ser Al conocimiento que está enterrado bajo esta arena Algunas cosas deben permanecer como están No, 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 no Estos son Regalos Destinados a recuperarse Nos hablan Como bien sabrás Muy chulo, eh ¿Yo? ¿Yo? No, sí Puede que seas un oculto Pero hay más Madre mía Que torta tengo encima Chicos, vamos a dejarlo aquí Porque me estoy quedando dormido ¿Y eso, tío? ¿Qué es eso? Vale Concentración de los asesinos Cuando no estés en un conflicto activa La concentración con R3 Para ejecutar una secuencia Ha sido perfecta Mientras tiene la concentración De asesinos Activa seleccionado al enemigo Que serán tu blanco R1 Y pulsa cuando hayas terminado A ver No sé No puedo ¿Qué pasa? ¿No tengo cuchillo o algo? Tienes que darle R1 Encima de los dos Y luego X Ah, R1 Claro Estoy pulsando L1 Que soy subnormal El ataque de sombra ¿No? De la sombra de Mordor ¿Mijal? Estaba dando L1 Despeja tu mente Por fin ha terminado la ruin persecución de Algul A costa de vidas humanas Hoy es un día para celebrar No solo por quienes no sufrirán su crueldad Sino también por los ocultos Aunque la conspiración de la orden en Bagdad Sigue siendo un misterio Al menos Nos hemos librado de la presencia de Algul Lo hemos eliminado Lo hemos hecho bien Como el que me llevé Del palacio de invierno Está muy chulo el juego ¿Para qué quiere la orden esas reliquias? ¿Por qué las protegen con tanto ahínco? Por fin haces las preguntas adecuadas Basim Encontraremos juntos las respuestas Últimamente no tengo más que preguntas ¿Qué quieres decir? Nada Olvida lo que he dicho ¿Cómo pretendes que te instruya si no me dices lo que piensas? Verás Estoy Teniendo pesadillas en Las que veo a un genio atormentándome Hasta que despierto aterrado Y empapado en sudor Casi me había olvidado de él en Alamud ¡Guau! ¡Qué chulo, tío! Pero volví a sentir su presencia ¡Qué guapo, tío, lo del ánimo! Cuando maté a Algul ¿Por qué? ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué yo? Las preguntas se amontonan Y no tengo respuesta Quería contártelo Pero... Temías que dijera que tu mente es débil Somos débiles hasta donde nos lo permitimos Para librarte de una debilidad Debes reparar aquello que te causa dolor ¿Puedo irme un rato? Me gustaría ver a una vieja amiga Nihal Me acuerdo Es alguien importante para ti, ¿verdad? Sí Aunque le hice pensar lo contrario La última vez que hablamos Esto te causa dolor En ese caso, ve a repararlo de inmediato Cuando hayas terminado Te estaré esperando en la guarida de Harvilla Si esa era Nihal Sangre de Gul No tengo ni idea de a dónde ha ido Puede que haya regresado a Ámbar Capacidad extra de dos herramientas Maravilloso Muy bien Sigue avanzando la de esta Vale, tengo tres puntos de habilidad Esto que es Vale, esta la quiero Me gusta Ay Oh, qué mal, tío No la puedo ¿La puedo quitar? Esta la quiero, tío Perfecto Vale Y el inventario Está muy guapo el traje La verdad Aquí está lo del arma, mira A ver Me ponen arriba Pero no sé por qué Daño 60 ¿Cuál es la que tengo puesta? Esta y esta tengo 60 No Daño 30 Daño 60 Daño 50 Daño defensa 50 Y esta tiene menos Vale Vale, hay que visitar un saco para mejorar esto Mi amigo En mi antiguo hogar No sé por qué se ha ido ahí Vale Muy bien Equipa A ver Garra de león Vale Vale No sé por qué salió Vale Tendremos que ir aquí ahora Mi antiguo hogar Busca Neal en tu vieja casa Chicos Esto se va a quedar aquí No puedo más Mañana jugaremos Spiderman Un ratito Con Nitor seguramente A lo mejor Jugamos con Nitor A lo mejor ¿Por qué coño ahora? No entiendo yo ¿Por qué Te está pasando ahora esto, tío? No sé por qué Me está dando Fire Chroma ahora, tío A ver Me da mucho coraje Que me dé Me dé fe de Fire Chroma Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí Ya no puedo más Estoy agotado Así que nada Lo subiremos Yo he subido el primer episodio Mañana estará Mañana pasado Creo que está programado No me acuerdo Tío Más Vale, ya está bien Si era el Tenía, tenía, aquí estamos mañana Mañana estrenamos el speedrun así Y a ver como lo hacemos con Shagiro Porque tengo que farmear y me da Me da una pereza Me enfrentaré a Lissing hasta que le coja el try Y lo hacemos aquí en un momento En fin, chicos Hasta aquí el día de hoy Hemos hecho un par de cositas Hemos tenido bastante variety, la verdad Nos subiremos todavía a YouTube como os tengo acostumbrado Mamones Así va a ser, así será